Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial de La Brújula, un programa que lleva abarcando desde principios de abril y que ahora cuenta con su segunda temporada. La Brújula consiste en conocer testimonios de jóvenes estudiantes palmerinos, tanto de carrera como de formación profesional. En este final especial, como bien decía mi compañera María, trataremos diferentes temas, selectividad, cómo enfrentarnos a nuestro primer año de carrera, cómo alquilar piso, hablaremos con los jóvenes que lo han vivido y con los profesores que nos pueden ayudar. Esperamos que disfruten y les dejamos con este vídeo recopilatorio de La Brújula de estos meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues después de este vídeo realizado por La Palma Juventud sobre la recopilación de todos los directos llevados a cabo durante esta temporada, tenemos nuestros primeros invitados, Juan Diego García y Eva Moreno. Muy buenas tardes. Hola María. Buenas tardes. Y por este lado tenemos a Valle Oso y a Isma Borrero. Muy buenas tardes, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Soy profesora de Lengua y Literatura en la ESO y en Bachillerato y vocal de Centro, de las que ayudan a preparar y a llevar a los alumnos que se quieren presentar a la selectividad. Y profesora de grado Isma, me dirijo a vosotros con esta primera pregunta. ¿Cómo se ha llevado este año atípico y diferente por el tema de la situación sanitaria que estamos viviendo, tanto en bachillerato como en grado? Bueno, pues en los distintos grados se ha vivido buscando una cierta normalidad. Si es verdad que el grado superior ha sido imposible mantenerlo presencial, también tienen una edad en la que el centro vio oportuno que se podían ir a semipresencial, entonces han estado haciendo una semipresencial, pero desde luego ha funcionado, porque los resultados han sido bastante buenos. Ellos han estado viniendo al centro un día sí, otro no, para no perder el contacto con el centro. Y bueno, parece que sí, que nos ha funcionado. Después los grados medios y la básica han estado en presencial con todas las medidas de seguridad, teniendo en cuenta que el número de alumnos que tenemos es el que tenemos, que las aulas son las que tenemos y hemos procurado respetar la distancia, que los alumnos respeten todas las normas de limpieza de mesas, de manos, es decir, todas las normas, que vengan con mascarilla, que las mascarillas se utilicen adecuadamente. Y parece que muy bien, también nosotros nos hemos adaptado a la Moodle como plataforma que ha utilizado el centro para estar en contacto con los alumnos. Sobre todo ha sido muy útil para el superior, porque claro, los que estaban en casa tenían que estar dando clases y hemos procurado que siguiesen las clases online. Entonces, bueno, cierta normalidad dentro de un año extraño. Un año complicado que, bueno, los grados se han llevado de una manera lo más normal posible y en bachillerato, ¿cómo os habéis adaptado, Valle? Pues en la ESO y en bachillerato se optó por la presencialidad absoluta, porque se podía haber hecho también un sistema semipresencial como en otros centros de la provincia, pero yo creo que ha sido un acierto. Yo, por no redundar en lo que ha dicho Isma, que es todo más o menos correspondiente a lo que ha pasado en la ESO y en el bachillerato, es cierto que hemos guardado las medidas, que los chicos se han comportado al nivel de la circunstancia, que ya era duro, dar las clases con la mascarilla durante toda la mañana y encima con todas las puertas abiertas durante un tiempo que pasamos un frío y un crudo invierno y ellos allí resistiendo. Y lo que ha ocurrido realmente ha sido un poco lo mismo que ha ocurrido en el pueblo, cuando hemos tenido esas olas o oleadas de incremento de casos, pues ha habido confinamientos parciales, confinamientos totales, confinamientos individuales, la normativa ha ido cambiando y encima también nos hemos tenido que ir adaptando a todos esos cambios de normativa, porque los confinamientos iban modificándose en función de las circunstancias, porque era, claro, la primera vez que pasábamos por esta pandemia y hemos ido experimentando un poco de todo. Y hemos hecho, yo creo que todos, alumnos y profesores, un sobresfuerzo, porque aunque hemos estado presencialmente, hemos estado, como dice Inma, con la plataforma Moodle todo el tiempo activa, para en el momento que se confinase un grupo o se confinase un alumno, porque hemos dado clase en bachillerato a un alumno que estaba en casa alternando la enseñanza en la pizarra con la enseñanza a través de la plataforma con la videoconferencia activa. Y eso pues ha sido, la verdad, un poco, a ver, con todos los visos de normalidad, el volumen de alumnos que hay en la ESO y el volumen de alumnos que hay en bachillerato, que es muy grande, porque este año encima hemos tenido cuatro unidades de cada uno de los niveles, lo cual significa una ocupación también de aulas y con una ratio muy elevada, como dice ella, pero, bueno, que lo hemos superado, que parecía mentira, cuando pasamos la Navidad, parecía que nos íbamos a volver a encerrar porque se acordaban de las predicciones del año anterior, ya estamos en casa, ¿no? Y no, y hemos aguantado hasta el final con todas las variaciones y yo creo que hay que felicitar a los compañeros, por supuesto, por ese doble esfuerzo que han hecho, que aunque fuera presencial hemos estado en los dos niveles y a los chavales que han tenido un comportamiento ejemplar. Bueno, pues como he dicho antes, Juan Diego, profesor de Lengua y Literatura y Jefe de Estudios Adjunto y Eva y Psicóloga y Orientadora del Centro. ¿Cuándo es este año Selectividad y cómo se va a organizar, sufre algún tipo de cambio a causa del COVID? Pues Selectividad ya está aquí, el martes 15, el martes de la semana que viene, y se mantiene el mismo formato excepcional del año pasado. Se multiplica el número de sedes, o sea, hay mucho menos alumnos por aula, con más profesores vigilando, se vuelven a abrir sedes que ya habían quedado descartadas como la Rábida, y bueno, así, multiplicando las aulas, intensificando las medidas de seguridad. Las universidades son muy estrictos, hay que pasar por aquí, se sale por tal puerta, se sube por tal escalera. Además, se suma una nueva novedad, que este año no hay Selectividad en septiembre. Efectivamente, y por primera vez en Andalucía, pues se elimina la convocatoria de septiembre y la extraordinaria pasa a ser en julio, será el 13, 14, 15 de julio. De esta forma, Andalucía se equipara a la mayoría de las comunidades autónomas, que la extraordinaria la tienen en julio. Van muchos alumnos, La Palma se caracteriza por ser uno de los pueblos que más alumnos lleva a Selectividad. ¿Este año vuelve a repetirse? Este año batimos el récord, 90 y tantos matriculados tenemos, un montón, este año sí. El tema Selectividad que ahora retomaremos, pero también tenemos aquí a Eva, que es orientadora. Son muchas las personas que cuando llegan estas fechas están un poco perdidas, no saben qué camino tomar, porque parece que lo que todos tenemos que seguir es Selectividad. Llegan muchos alumnos a ti, ¿qué consejo les das cuando no tienen claro? Y dejarles claro que el tema de los grados es una opción que también es bastante buena para la educación. Sí, bueno, es un proceso largo y complejo. No solamente la demanda de asesoramiento, no solamente viene ahora a final de curso, sino que es algo que es un continuo, en segundo de bachillerato sobre todo es un continuo a lo largo del curso. Es verdad que las decisiones se toman sobre todo ahora, en el mes de junio, y hay muchos rezagados que dejan hasta última hora una decisión tan importante. Fundamental que hagan una labor de investigación. Mi labor de asesoramiento, no solamente es de carácter individualizado, sino que también entro en los grupos para facilitar toda aquella información que les puede servir a ellos para que de manera autónoma puedan hacer una labor de investigación, como páginas web, distintos enlaces a distintas páginas de las distintas universidades, tanto de Andalucía como en el Ministerio de toda España. Por eso, ya te digo, sí es verdad que en determinados casos el asesoramiento individual es importante, porque es el último eslabón, pero la labor de investigación es de cada uno de ellos. Es fundamental que se asesoren, que se informen, que investiguen, que miren, que remiren, para poder llegar a la decisión con la mayor información posible. Los grados en los ciclos de grados superiores es verdad que también es una opción magnífica y es verdad que tenemos que empezar a dejar de tener esa idea de los ciclos formativos como un plan B o como una opción de menor peso, puesto que es una alternativa magnífica en muchos casos como alternativa a estudiar un grado en la universidad. De hecho, hay muchos alumnos, me consta que hay muchos alumnos, que teniendo la intención de hacer un grado en la universidad y al no obtener la nota de corte que necesitan, optan por irse vía ciclo formativo de grado superior a un ciclo alternativo que sea de la misma familia profesional a la que ellos aspiran en la universidad. Y es una magnífica alternativa para poder acceder a ese grado en la universidad que puede que tenga una nota de corte alta y a la que no puedan acceder. Por lo tanto, en esa labor de investigación, por supuesto, también entra toda esa información, la de los ciclos formativos de grado superior, titulaciones universitarias de grado, tanto en Andalucía como fuera de Andalucía. Es una información muy, muy exhaustiva. Y más, ¿son muchos los alumnos que actualmente tienes en clase que están barajando esas opciones tanto de presentarse o ya van buscando las salidas profesionales? Este año hay un alumno que sí se está preparando ahora ya para selectividad. Está, bueno, compatibilizando un poco lo que son las prácticas con los estudios para selectividad. Así que después, bueno, hay otros alumnos que sí han decidido seguir estudiando, pero no han optado por hacer selectividad. Es una opción que tienen ahí, tanto hacerla, hombre, hacerla siempre les va a venir mucho mejor porque optan a entrar en un ciclo con más puntos, entonces que necesitan para el acceso. Pero bueno, ya te digo, hay gente que sí que ha decidido que va a seguir estudiando sin selectividad y hay un chico que sí se la está preparando. Una amplia baraja de alumnos que encontramos. Juan Diego, como acompañante de selectividad durante todos estos años atrás, ¿cuál es la labor del profesor a la hora de esa mañana de nervios? Porque el primer día, una vez pasa el primer día, se dice que ya todo ha pasado. ¿Cómo amanecen los alumnos ese primer día? Ahí puede pasar de todo. Es una mañana complicada. Es una mañana complicada. Muchos nervios, mucha tensión acumulada, mucho esfuerzo. Si te pones a recordar dos años trabajándote las notas para que llegue el momento de la verdad. Entonces, aquí en nuestro instituto tenemos muy buena tradición de vocales de centro. Mi compañera Valle era cuando yo llegué aquí, yo aprendí de ella. Y supervisamos un poco lo que puede pasar y nos anticipamos a los problemas que pueden tener los alumnos. Entonces, intentamos desde apoyo psíquico, darle tranquilidad, causar esos nervios, a estar pendiente de que no haya ningún problema material, olvido de documentación, de pegatinas, que cada uno esté en su sitio, que no se pongan demasiado nerviosos, todo eso. Y una vez finalicen en selectividad, reservar, que es muy importante. Eso es, eso es. Y estar pendiente también, recordándoles que tienen que confirmar plazas, o reservar plazas, o matricularse, o cosas de estas, que no se pase nada por alto, que luego las consecuencias son complicadas. Son graves. Valle, ¿cuál es una de las principales preocupaciones que los jóvenes llevan abarcando, tanto desde primero de bachillerato, como aquellos que lo llevan teniendo muy claro la carrera desde antes de bachillerato? Bueno, sí, quieres decir que cuando están en el bachillerato, ¿qué es lo que más les preocupa? De cara a que cuando acaben, ¿dónde se van a colocar? Exacto. Bueno, pues lo que más les preocupa, dadas las circunstancias últimas, es la nota, por supuesto. La nota es una presión muy grande. También depende del perfil del bachillerato, porque sabéis que hay carreras que tienen una nota muy alta, hay algunas que se han convertido en verdaderos torres a escalar, como son medicina, determinadas dobles grados, determinadas arquitecturas y demás. Y eso es una presión muy grande, porque muchas veces olvidan el objetivo principal, que es irlo haciendo poco a poco, y se centran en el objetivo final. Y entonces eso es lo que les crea muchos problemas de ansiedad que Eva los recibe continuamente, no solamente el asesoramiento académico, sino también el personal, porque acuden verdaderamente mal. No, mal, es un año muy malo. Primero, es un año en el que todavía ellos no se mentalizan de que tienen que empezar a construir el edificio ese año. Yo es que hace mucho tiempo que yo no daba primero de bachillerato, y este año que lo estoy dando, pues tengo la fortuna de al dar en primero y en segundo, pues ya puedo contrastar, ¿no? Yo solamente tenía el proceso final. Y es verdad que veo yo en este año en primero a los chicos más preocupados por la nota desde el minuto uno, ¿no? Porque viendo el movimiento de la subida de las notas de corte en muchas carreras, pues se han puesto las pilas desde el principio. Pero es verdad que segundo es siempre pensando en que me den la llave para abrir la puerta de la carrera donde quiero entrar, ¿no? Entonces, un poco lo que hacemos entre todos es, para los que lo tienen muy, muy claro, como dice Eva, hacer una labor de investigación, que haya otras posibles vías de acceso a donde quieren llegar. Y eso es muy importante. No hay nunca que bloquearse, sino buscar la salida, que hay muchas. Y si no es el camino más recto, ¿no?, que hay entre dos puntos, pues se puede dar una vuelta y no pasa nada. Y si no, ese proceso de investigación, pues también entre ellos mismos, ¿no?, que hay muchos que tienen una incertidumbre y no saben lo que van a hacer. Pero yo, como siempre les digo, digo, bueno, lo importante es saber de momento qué es lo que no y lo que sí, ¿no?, en el transcurso de los dos años y, sobre todo, también muchos al final. Porque al final, cuando tienen ya el resultado, esta nota que hemos dicho que pesa tanto, también empiezan a barajar otras posibilidades que no habían visto antes. Y una vez que están dentro, también pueden cambiar, tampoco pasa nada. Yo le quitaría hierro un poco a toda esa situación que todo es determinante a partir de lo que ocurra a final de segundo de bachillerato. Si no, que es reinventarse, si no, otra cosa. Y hay gente que lo tiene muy claro y cuando llega a su carrera, pues se decepciona. Y otra gente que se mete sin tenerlo tan claro y se entusiasma. Entonces, también hay que jugar a favor del viento siempre, no intentar, no sé, un poco, una mezcla de muchas cosas, ¿no?, en general. Eva, ahora una semana de selectividad, como decía Juan Diego, son muchos los casos que te llegan con esos miedos, con esos ataques de pánico de los que hablabas. Yo creo que todos los jóvenes hemos pasado ese, no voy a llegar, no estoy preparado. Nos creemos que selectividad es un mundo. ¿Cómo se afronta eso desde la orientación del instituto? Pues mira, te puedo decir que a partir del segundo trimestre los ataques de pánico son semanales, ¿vale?, casi, vienen siendo uno o dos por semana, porque, bueno, precisamente por lo que dice Valle, ¿no?, por la presión de la nota, esa presión, esa espada de Damocle está ahí perennemente unida a la presión de los exámenes que tienen en el instituto, ¿no?, del dar la talla, de obtener la mejor nota. La nota de bachillerato pesa un 60% en la PBAO, es decir, que pesa bastante. Por lo tanto, también tienen esa presión de sacar la mejor nota posible para luego compensar, si la selectividad sale un poquito peor, que cuenta un 40%, pues compensar esa nota. Entonces, la presión es brutal, es brutal y es cierto que a medida que se va acercando la fecha, pues los niños, claro, a la hora de planificarse, organizarse, eh, tienen, tienen, pues, dificultades para organizar tanto temario en tan poco tiempo y en las últimas semanas de exámenes, eh, también allí en el instituto, con la presión de los exámenes, pues, eh, los nervios afloran por días, ¿no? Y, bueno, algún que otro caso sí tengo que tranquilizar, tengo que charlar con él o con ella, exponerle que, bueno, que no pasa nada, efectivamente, que no se acaba el mundo si no nos da la nota para esa carrera o para esa titulación o para ese ciclo formativo de grado superior. Es verdad que hay carreras que las notas están, eh, carreras, titulaciones tanto de grado en la universidad como de ciclo, ¿eh? Hay ciclos formativos de grado superior con unas notas verdaderamente altas. Y, bueno, que esa presión también hay que quitarse en la que no pasa nada, que, que siempre hay algo afín, eh, seguro, que, que, que te va a gustar y que no se acaba el mundo y que en un momento dado, oye, pues, si nos equivocamos no pasa nada, se rectifica y, y ya está. Este año, además, bueno, este año y ya el año pasado, otro efecto negativo de la pandemia fue que en selectividad, para dar facilidades, pues, se abre mucho la opcionalidad. Los exámenes de selectividad son más fáciles, con lo cual las notas suben mucho. Las notas de corte de la, de los grados subieron una barbaridad. Hasta tres puntos y tres puntos de subida dejó a mucha gente fuera de lugar. ¿Qué tipo de cambios, como has dicho, en los exámenes ha habido? Se permiten más opciones. Eh, por ejemplo, en el examen de lengua, tú recuerda que te caían dos textos y cada uno con un tema. Ahora caen cuatro temas. A elegir uno, entre nueve. Hay más abanico de... Claro. Se puede descartar más temas. Eso es, similar. Pase en historia, es más fácil. También atendiendo a circunstancias mucho más difíciles, ¿no? Claro. En nuestro centro hemos estado presencial casi todo el año, excepto algún grupo que se confinara, en otros muchos centros de la provincia han estado en casa casi todo el año. Y quejándose de que la enseñanza que se recibe así no es igual que si es presencial. Con lo cual hay que darle facilidades a estos alumnos. Pero como contrapartida, ya te digo, las notas de corte suben una barbaridad. De cara a selectividad ya la semana que viene, ¿qué consejo le darías a aquellos jóvenes que ahora no están viendo o le llevas dando a lo largo de todo el curso? Tranquilidad, porque el trabajo gordo de selectividad ya está hecho. Es el trabajo de todo el año. Si tú llevas segundo de bachillerato bien, con garantías, sacando buenas notas, trabajándote tus exámenes, lo tienes casi todo hecho para selectividad. Ahora en selectividad hay que conjugar dos elementos. La tranquilidad, que los nervios no te traicionen, es un factor más que hay que tener en cuenta. Y segundo, concienciarte de que es el momento de la verdad. Es el momento de darlo todo. No te puedes dormir, no te puedes relajar, no te puedes atenazar, sino luchar por cada minuto y cada segundo del examen. Isma, y a los alumnos que es importante la nota de corte con la que finalicen para irse a otro grado superior, ¿qué consejo le das? Bueno, el primero es cuando entran. Cuando entran sobre todo en segundo, también desde primero. Le aconsejamos que estén pendientes, que no se trata, bueno, que es una opción buscar trabajo, pero que tienen otra opción, que es una universidad o continuar en otro ciclo, que para ello van a necesitar una nota, sobre todo los de grado medio, que muchas veces a lo mejor son alumnos que vienen un poco más desmotivados. Entonces, desde el principio procuramos motivarlos y ver para aconsejarles que es muy importante la nota que sacan en cada uno de los módulos, porque después va a condicionar el poder seguir estudiando. Entonces, pues eso, procuramos que estén pendientes de todos los módulos, que incluso cuando termina el periodo y empieza el periodo de mejora de nota y de recuperación, les aconsejamos que lo utilicen, que lo utilicen, que mejoren sus notas, que no se conformen con la nota que tienen porque no saben después para qué van a necesitar la nota. Y ahora mismo estamos viendo que para cambiar de ciclo hace falta nota, que si desean seguir en la universidad, tanto desde el ciclo como hacer selectividad, van a necesitar tener la máxima puntuación. Con lo cual le decimos que el periodo de mejora de nota es muy beneficioso para ello y que lo aprovechen. Isma, ¿existe ese salto de grado superior a la carrera sin pasar por selectividad simplemente con la nota? Sí, claro. Mientras que sea posible. Mientras que tu nota te dé. Lo que pasa es que, claro, sin pasar por selectividad pierdes nota. Por ejemplo, el alumno que se está preparando va a preparar economía. Quiere decir que va a sumar nota. Es decir, que a su nota de corte de ciclo, final de ciclo, le va a sumar la nota de economía. Si no pasan por selectividad, esa opción no la tienen. Entonces va un poco en desventaja. Pero bueno, hay gente que tiene buena nota en ciclo, que sale con muy buena nota y que para el grado que ha decidido no necesita nota, mucha nota. Entonces sí es posible hacerlo, no hay ningún problema. Vamos, se pueden animar, comprobar en qué grado, a qué grado pueden acceder e incluso tienen convalidadas algunas de las asignaturas de los grados. O sea, que es una muy buena opción. Es una opción considerable para aquellas personas que quieran acceder a esa carrera universitaria, se lo pueden permitir sin pasar por ese trance tan complicado para algunos alumnos que es enfrentarse a selectividad. Hombre, incluso hay gente que a lo mejor no tiene la nota de bachillerato de selectividad, no tiene la nota suficiente, pero en un grado está preparado para hacer un grado, un grado superior, bien aprovechado. Puede ser una muy buena nota. Ya te digo, tiene incluso el periodo de mejora de nota que puede hacer que salga del ciclo con una muy buena nota y además una formación específica hacia ese grado al que quiere ir. Entonces es una buena opción. Pues es una opción que pueden contemplar todos los jóvenes que esta noche nos estén viendo. Valle y Juan Diego, una vez que acaba selectividad, que acaban los exámenes, que creemos que todo ha acabado, no ha acabado todo. Llegar a un proceso de papeleo, de elegir, de matrícula, contar un poquito para que sepan cómo se deben de preparar a aquellas personas que nos estén viendo. Con mucha atención y con mucha precaución. Eso nos encargamos de avisarlo antes. Tiene su complicación, su complejidad y su seriedad. Cuando salen las notas ya se abre el proceso para solicitar grados. Todo se hace telemáticamente. Hay que barajar distintas opciones, según si te dan tu primera opción, en ese caso te matricula. Si te dan tu segunda opción, tienes que reservar. Si no te dan nada, tienes que confirmar. Siempre hay que hacer algo. Entonces hay que estar muy pendiente. El mes de julio entero es en este proceso. Las vacaciones de segundo de bachillerato son cortas. Pero bueno, después de esa recompensa merece la pena. Vaya además de vocal de centro, profesora de bachillerato, es profesora en la Universidad de Huelva. ¿Qué recomendaciones les darías a estas personas que van a llegar a la universidad esos primeros días? ¿Cómo se lo deben tomar? Mira, yo antes de eso quería decir que el asesoramiento que se lleva a cabo en el Instituto de La Palma y en concreto por parte de Juan Diego, yo creo que en muy pocos institutos de la provincia se hace. Y EVA, porque son un tándem en muchas cosas. Y en esta de asesorar a los alumnos, increíble, porque el mes de julio, que se dan, voy a poner el plural, no paran, porque parece una cosa muy sencilla tramitar esa inscripción, pero es muy compleja porque algunos lo hacen en otras universidades. Y con lo que hemos dicho antes, de que no había una homologación de periodos para las adjudicaciones y Andalucía se quedaba por detrás, había que estar hasta sin dormir para darle al momento en el que había que reservar. Y entonces ellos lo hacen, de verdad, con un rigor. Que cualquier alumno que salga, vamos, los llevan al sitio seguro si siguen sus indicaciones porque no los dejan. Eso es fundamental. Y mira, yo el tema de la universidad es que es, a ver, depende, claro, yo, mi experiencia es corta, o sea, que no puedo hablar mucho. Yo cuando los cojo en literatura, en magisterio o primaria, ya es el segundo cuatrimestre. Entonces ya en el segundo cuatrimestre está muy picardeado porque ya saben de qué va la historia, como han tenido un primer cuatrimestre, el grupo se ha cohesionado, que es lo que al principio no ocurre, ¿no? Que vienen de distintas procedencias y en primaria trabajan mucho por grupos y hacen muchísimos trabajos. Es una dinámica muy, podemos decir, colaborativa, activa, tiene un aprendizaje muy cooperativo. Entonces cuando llegan al segundo cuatrimestre ya saben bastante de cómo funciona la universidad. Y ellos lo que sí quieren, en ese perfil de primaria, es quieren sobre todo asignaturas que les sirvan, ¿no? Prácticas. Y la que yo imparto, que es literatura, pues no es muy práctica. Es la única, podemos decir, hay unas cuantas teóricas, que son psicología, esta también de literatura y entonces ellos, claro, pues como que se sienten alejados, ¿no? De una historia de la literatura completa para después ser profesores en donde no van a ejercer esas prácticas o esos conocimientos que les enseñamos. Pero siempre les decimos lo mismo. Digo, es que un buen maestro tiene que conocer para luego hacer la adaptación pedagógica y para hacer su clase como tenga que ser, ¿no? Entonces hay un poco de tour de force con ellos en ese sentido porque sienten que se aleja de lo que es la dinámica de primaria. Y luego en otras carreras que ya son propiamente filológicas, que serían nuestros hijos, los hijos de Juan Diego y los míos, porque nosotros lo que hacemos es, a ver, no es una de las carreras que más los alumnos soliciten, la verdad. Entonces nosotros nos sentimos, tú vas a preguntar ahora orientación, ¿quién va a ser filólogo? Muy poco. Entonces eso para nosotros es un orgullo. Él ha dado muchos filólogos, todos los filólogos de este pueblo los ha dado Juan Diego porque durante muchos años ha tenido el bachillerato que se orientaba al itinerario de humanidades y eso es un gran orgullo. Entonces ya eso es otra cosa porque un alumno de filología encara ya la materia de otra manera, ¿no? Que es la experiencia en filología española o en el doble grado con estudios ingleses, es mucho más enriquecedora desde el punto de vista que los alumnos ya saben a lo que van y tienen otra disposición, ¿no? Lo cual no quiere decir que los de primaria no la tengan favorable, solamente que son cosas no equiparables y ya no sé. Hay también otra serie del mismo departamento de literatura que se da en gestión cultural, que es otro grado, que por lo que se ve en Huelva es bastante apreciado y tiene mucho tirón, mucha gente que viene de fuera a hacerlo. El doble grado con estudios ingleses solamente se hace en Huelva, por lo tanto también es una carrera muy apetecible, vienen muchos chicos de fuera y eso también pues hace que haya un humus cultural mucho más rico que si solamente estamos los de Huelva dando en la Universidad de Huelva, ¿no? Y bien, bien, no sé, yo realmente no llego a dar consejos porque ya te digo, entre un lado y el otro, lo que resulta muy enriquecedor, ¿no? Pasar por todos los procesos de la enseñanza y entonces, como comenté en el otro programa con Manu, es muy bonito, a mí me gusta mucho verlos de chiquitines, pasar por todo el proceso de la ESO, encontrártelos en bachillerato y luego voluértelos a encontrar en la carrera que me ha pasado con algunos, ¿no? Entonces, seguir, ¿no? Su itinerario académico es muy satisfactorio, ¿no? Es muy enriquecedor y ves realmente que la educación es eso, ¿no? El famoso Paulo Freire que da lugar a uno de los pabellones de Huelva, ¿no? Que no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Entonces ya con eso, si hacemos un poquito de ese cambio ya es muy satisfactorio, la verdad, en cualquier etapa es satisfactorio, pero si ves el itinerario completo, todavía te satisface más, ¿no? Un poco es eso. Y como profesores y educadores, orientadores, para vosotros debe ser una gran satisfacción ver ese transcurso, ver que han llegado, ver que a lo mejor les ha costado un poquito más, pero que ahí están y están luchando, a lo mejor no cambian el mundo, pero están intentando hacer cosas por el mundo. Claro. Y referido a lo que has dicho antes, Rocío, también aquí en el Instituto de La Palma tenemos una tradición muy bonita de acompañar al alumno y una protección desde que termina bachillerato hasta que entra en la universidad. Podemos presumir de que somos uno de los pocos centros de la provincia que siempre nombra vocal de centro en la universidad. No todos los institutos nombran a un profesor que acompaña a los alumnos durante todo el proceso. Nuestro vocal de centro acompaña a los alumnos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, todas las horas. No todos los centros pueden decir eso. Y luego lo que habéis dicho, siempre estamos pendientes de si hay algún problema, de lo que pueda pasar, avisándole de los plazos y tal. Que, bueno, que está bien. También que sepamos que aquí se hace y no en todos los sitios se hace. Bueno, Juan Diego, Isma, Eva y Valle, daros las gracias desde La Palma Juventud que habéis estado aquí con nosotros en este programa especial y último de la segunda temporada de La Brújula. Para mí ha sido un placer reencontrarme con ustedes y, bueno, disfrutar de este ratito para ayudar a los jóvenes que la semana que viene deciden realmente su futuro. Y en el caso del grado superior y el grado medio, pues también ayuda a aquellos jóvenes que prefieren una formación profesional antes que una carrera. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras por la oportunidad. Retomamos esta segunda parte. Ahora con la viva voz de la experiencia tenemos con nosotros a jóvenes de nuestro pueblo, graduados y que están estudiando y vienen a contarnos, como bien decía, sus experiencias. Por este lado tenemos a Ángela Díaz, que además nos ha visitado en La Brújula, bueno, ha estado con María en La Brújula, graduada en ADI Derecho. Tenemos a Alejandro Lepe, estudiante de periodismo. Bienvenidos. Gracias. Y por este lado tenemos a Alejandro Rodríguez, concejal de juventud y estudiante, y a Nacho Sotelo, graduado en trabajo social. ¿Teníais claro lo que queríais estudiar? En mi caso yo diría que sí. Desde un primer momento, tal como acabé la ESO y tuve que elegir, digamos, la rama de bachillerato, yo tenía claro, primero que iba a ser de letras, porque me encantó un cuarto de ESO, la asignatura de latín, y no me llevaba muy bien con los números, entonces, de letras, seguro. Y conocía ya el trabajo social, pero a lo largo de primero de bachillerato, si no recuerdo mal, es cuando dije, esto quiero estudiar. Me di cuenta de que lo más indicado era la carrera de sociales, o sea, la rama de bachillerato de sociales, pero con humanidades, la verdad que bastante bien y a la hora de selectividad tampoco tuve muchos problemas. A mí desde siempre me ha gustado lo que es el ámbito de la comunicación y dedicarme delante y detrás de cámara, siempre me ha gustado este tema. Y yo, pues, en primero de bachillerato ya decidí lo que quería y, pues, ya orientaba mis estudios en función a la nota de corte a la que estaba la carrera. En un primer momento quería hacer doble grado, que era periodismo y comunicación audiovisual, pero porque la nota de corte subido y demás, pues, no pude acceder al doble grado y accedí a periodismo. Pero desde siempre he tenido claro que quería dedicarme a periodismo o a comunicación. Bueno, yo en mi caso, repito como lo dije en el primer capítulo de la brújula, no fue en primer momento en sí una vocación, porque, bueno, como dije, yo hice el bachillerato de ciencia, fue más que nada último momento. Yo creo que el derecho no es algo que la gente en primer momento acceda como una verdadera vocación, sino que es algo que cuando entras a estudiarlo es cuando descubres que verdaderamente te gusta. Entonces, pues, bueno, fue también un poco lo que me pasó a mí. Sí que tenía un poco más claro que me gustaba un poco el mundo de la económica y, bueno, pues, pues, derecho fue elegir el doble grado. En mi caso, yo también lo tenía prácticamente claro. Yo quise hacer desde un primer momento prótesis dental debido a que también, bueno, es una profesión que después requiere de una cierta también habilidad artística, que era lo que a mí realmente me gustaba y hasta que no entré, la verdad, que no paré. Entonces, yo sí es verdad que tenía claro también a través de los consejos que te dan muchas veces amigos, familiares y demás, porque aparte a mí el tema del prótesis dental o otro tipo de prótesis son bastante desconocidas, ¿no? No son ni carreras o grados que sean muy conocidas. Y en este caso, pues, yo la verdad que me aventuré y muy contento y con mucha satisfacción de lo que estoy haciendo ahora mismo. Tenemos aquí diferentes ciudades. Tenemos a Alejandro y Alejandro, que están en Sevilla, a grado y carrera, y a Ángela y a Nacho, que estuvieron en Huelva y Córdoba. Contadnos, porque una vez que decidís y que os encamináis, os tenéis que ir a estudiar, a buscar piso en la ciudad. ¿Cómo es ese trance que les recomendáis a las personas que se vayan a ir a las diferentes ciudades en las que vosotros estáis? Pues, en mi caso, yo decidí irme a Córdoba porque lo que sí que tenía claro y que tenía muchas ganas de hacer era conocer ciudades nuevas. Entonces, pues bueno, Córdoba es una ciudad que desde siempre me ha gustado mucho y en selectividad, pues, eché la matrícula en Córdoba y la verdad es que con muchas ganas. Mi experiencia ha sido muy bonita. Yo lo que sí que les recomiendo a los jóvenes que estén ahora mismo preparándose para selectividad y a lo mejor quieran salir de su zona de confort y descubrir ciudades nuevas, es que se atrevan y que lo hagan. Y que, bueno, que si van a Córdoba van a descubrir una ciudad, además de ser muy bonita, una ciudad con un ambiente universitario y estudiantil muy bueno, con muchas salidas y con muy buena gente. Y yo, la verdad, es que me voy y ya me he ido este año con mucha tristeza y mucha pena porque he pasado en Córdoba, sin duda alguna, los mejores años de mi vida. Bueno, en mi caso, no he tenido un piso como tal a lo largo de los cuatro años de la carrera. He estado yendo y viniendo. Desde un principio prácticamente lo tenía claro porque veía la cercanía de mi casa con la universidad. No llegaba a los 30 minutos y prefería esa comodidad de tener mi casa y prácticamente tener un horario prácticamente igual como el de bachillerato. Y también alguna gente dirá, bueno, pero seguro que al no tener piso has perdido ciertas experiencias y demás. Yo por ahí tampoco tengo mucha queja porque por suerte desde un primer momento me hice un grupo de amigos allí que me abrieron las puertas de sus pisos. Esta es tu casa, Nacho, y cuando quieras puedes venir. Y la verdad que pese a ello de que he estado yendo y viniendo, mi experiencia ha sido bastante buena y con organización y digamos un poquito de maña para entrar más horarios y demás, uno puede disfrutar de todo. Pues yo en mi caso me voy a mostrar todo lo contrario a ello. A mí este año me ha cogido el COVID, por así decirlo, entonces no he disfrutado realmente lo que es la vida universitaria como ellos nos están contando, debido a las limitaciones ya de horario, restricciones y no aglomerarte con mucha gente. En fin, muchas limitaciones que no me han dejado disfrutar lo que es la verdadera vida universitaria tanto en Sevilla como ciudad como en la facultad en la que doy las clases, entonces espero que este año la pueda disfrutar y nada. Y después claro, Sevilla es una ciudad muy bonita y todo el que se quiera ir a estudiar o tenga en mente salir del pueblo pero no irse muy lejos. Sevilla creo que es una muy buena opción porque es una ciudad fantástica. Este tema COVID retomaremos ahora igual que el de Nacho para saber cómo podemos porque hay mucha gente que va y viene a Huelva y pueden aprovechar para que nuestros jóvenes lo sepan. Alejandro, ¿tu experiencia en este caso? Bueno, mi experiencia la verdad que bastante positiva. Yo creo que cada vez que uno sale de su casa pues tiene en cierto modo ese temor de enfrentarse a algo nuevo y algo totalmente desconocido. Yo es verdad que aunque estudio en Sevilla paso más tiempo en La Palma que que allí debido también pues bueno a mi trabajo y en mis obligaciones de aquí pero yo sí es cierto y bueno estoy harto de decirlo y previamente quizás muchas personas lo sepan pero la brújula antes de reunirnos o que salga a luz del programa hay una reunión con todos los invitados y yo siempre se lo decía y siempre les recomendaba y estaban de acuerdo todos los invitados que es una experiencia que hay que vivirla y yo por supuesto de aquí invito a que todos nuestros jóvenes hablan esa mente se vayan a vivir a otro tipo de ciudades y que por supuesto pues bueno que disfrute también dentro de lo que cabe. Es cierto que este año también decía Ale que hemos pasado una serie de limitaciones pero bueno parece ser y esperemos que es algo que no va a perdurar en el tiempo sino que poco a poco pues cada vez las restricciones son menos y vamos a mejores esperemos como digo que esto siga así y por lo tanto una experiencia que hay que vivirla que hay que disfrutarla y que yo por supuesto recomiendo aunque también tengo que decir que bueno es que la Palma vivimos muy bien y muchas veces estamos deseando cuando estamos allí está aquí. Bueno Ale y Ale al estar más cerca de La Palma a Sevilla qué medios de desplazamiento hay desde La Palma a Sevilla y si hay algún tipo de descuento que los jóvenes que quieran estudiar en Sevilla próximamente puedan disfrutar. Bueno pues medio de transporte está el habitual que es el coche que cada uno pueda tener es cierto existen diferentes tipos de aplicaciones también para poder desplazar en este medio de transporte como es el coche y después también tenemos pues bueno el autobús y el tren. En el caso del autobús nuestro ayuntamiento viene realizando ya desde hace bastantes bastantes años un descuento de más de un 30 por ciento en el que el billete de tren pues de perdón de autobús se te queda pues en unos 3 euros con 53 un precio bastante aceptable bastante razonable y después también tenemos el tren. En el caso del tren existe la tarjeta europea, perdón la tarjeta auxiliar europea, una tarjeta amarilla que te hace un 20 por ciento de descuento y por lo tanto pues el tren también se te hace ese descuento que te puede que te puede beneficiar, que te puede servir. Muchas veces dicen a gente yo prefiero el tren o yo prefiero el autobús. Hay que tener también en cuenta en el sitio de Sevilla en el que vives, porque hay gente que por el sitio en el que vive le viene mejor coger el tren y hay personas por el sitio en el que vive pues le coge mejor el autobús porque Sevilla es una ciudad muy grande y por lo tanto a lo mejor desplazarte donde tienes el autobús a donde está tu casa pues tienes que llevar a lo mejor después 45 minutos en un autobús urbano y no te merece la pena y a lo mejor te merece más la pena coger el tiempo que lo tienes con más cercanía. Por lo tanto hay estos descuentos que son bastante beneficiosos. ¿Y en el caso de Córdoba qué medios hay? Pues en el caso de Córdoba prácticamente lo mismo. Puedes viajar tanto en autobús como en tren. Si es verdad que yo siempre me he desplazado la mayoría de las veces en tren es más cómodo porque más que nada por el horario, por la comunicación porque tienes que hacer transbordo desde Sevilla, o sea desde La Palma viajas hasta Sevilla y después en Sevilla sí que es verdad que coges ya el tren hasta Córdoba y entonces el tren es más cómodo porque aquí en La Palma te montas tú en el tren, te bajas en Sevilla y te montas en el siguiente que va para Córdoba. ¿Descuentos? Pues yo tengo la tarjetita del carnet joven que creo que es un 20% o un 30% el que hace y que la verdad que está bastante bien. También sé que el carnet familia numerosa también hace descuentos y eso viajar en tren. Lo bueno de Córdoba es que para mí ha sido siempre maravilloso porque la estación tanto de tren como de autobús se encuentran una enfrente de la otra. Entonces cuando a la hora de volver, si a lo mejor pierdes un tren, nada más que tienes que cruzar un paso de peatones y estás en la estación de autobús. Entonces es muy bueno, tienes muy buena comunicación tanto con autobuses como con tren para desplazarte hasta Sevilla. Y por tu parte, Nacho, que has comentado antes que no alquilaste piso, ¿te costó mucho encontrar coches para ir y venir? En un principio sí me costó y es verdad que tenía que hablar con mucha gente, digamos, dar a conocer mi situación de oye, necesito un coche con el que ir a las clases que me veo que empieza el curso y no tengo como ir y venir. Pero yo creo que también en ese aspecto me ayudaron un montón las redes sociales. El hecho de decir necesito coche o busco un hueco y también que gracias a las redes sociales conocía gente que buscaba gente para sus coches. Creo que en esa organización ha hecho posible que pudiera hacer los cuatro años de carrera hasta que ya me saqué el carnet y yo mismo ya ponía mi propio coche. Creo que la labor de las redes sociales a la hora de tanto de buscar compañeros de piso como en tu caso coche es muy importante. Ángela, que te fuiste más lejos y imagino que no coincidirías con tanta gente de La Palma, ¿cómo te enfrentaste a buscar compañeras de piso? Pues bueno, mi primer año cuando yo llegué a Córdoba fue un poco, claro hace de estos seis años, las redes sociales tampoco estaban entonces como ahora, que hay más movimiento y la gente se comunica más a través de las redes. Y bueno, pues fue por anuncios en internet y me desplacé un día con mi familia a Córdoba y pues buscar anuncios por la facultad, siempre pues dejan en el tablón de anuncios números de teléfonos de piso o gente que busca piso. Y fue así, mi primer piso yo lo encontré en el tablón de la facultad. Y bueno, lo bueno es que siempre desde mi primer año siempre he seguido prácticamente con todas mis compañeras de piso, siempre hemos seguido las mismas porque ha coincidido que estudiábamos lo mismo y teníamos que estar el mismo número de años viviendo juntas. Entonces ya después no tuve la necesidad de volver a buscar compañeras de piso. Y iba buscando piso pues eso, por los anuncios de la facultad y siempre pues nos movíamos las mismas. En el caso del tema piso, bueno, Alejandra hablaba de que la ciudad de Sevilla, por ejemplo, es muy grande, no sé, Córdoba, y bueno, Huelva tú es que ibas directamente, pero ¿cómo lo hacéis a la hora de desplazaros hasta vuestras facultades o hasta vuestros centros? Porque además, una vez que estáis en Sevilla, en Córdoba, en Huelva, también tenéis descuentos. ¿Por qué zonas vivís? Porque, por ejemplo, la facultad de comunicación está por un lado completamente diferente al centro donde está Alejandro. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué es lo que pueden encontrar los jóvenes de nuestro municipio que se vayan a vivir tanto a Sevilla o Huelva como a Córdoba? En mi caso, por ejemplo, yo este año estoy viviendo en Nervión y yo tengo que coger el C1 y el C2, que son los circulares que dan la vuelta a toda Sevilla. Entonces, María y más personas me comunicaron y me dijeron que lo mejor y lo más rentable es una tarjeta mensual que pagas 20 euros al mes y tienes la disponibilidad de coger autobús las veces que quieras y desplazarte por Sevilla en todas las diferentes líneas de autobuses que hay. Y como has dicho, la facultad de comunicación, te vayas de donde vayas a vivir, tienes que coger el autobús. Entonces, prácticamente, esa tarjeta para las personas que tengan que ir a la facultad de comunicación, ya bien porque estudien publicidad, periodismo, comunicación audiovisual, pues van a tener, va a ser la tarjeta que más les van a rentar, porque ya te digo, se ahorra un montón. La verdad es que sí, que para ir a comunicación hay que coger si es el autobús, eso no tiene remedio. Yo creo que también dependiendo mucho del sitio donde te encuentres viviendo una vez más y donde se encuentre tu lugar de estudio, pues te viene mejor un medio de transporte u otro. Por lo menos, también yo bajo mi experiencia, hay quien le viene mejor el autobús urbano que existe y por lo tanto, Sevilla te da la oportunidad de tener dos tipos de tarjetas, una que es la mensual para los estudiantes, que es única y exclusivamente para estudiantes, que se saca desde a partir del mes de septiembre, hasta ahí te dura, bueno, pues hasta julio o junio. Por lo mismo, es estudiante, pues el periodo que dura esta. Y también existe otra que es la que tú le vas recargando y le vas echando dinero y por lo tanto, pero sí es cierto que tienes un descuento con respecto a que si tú pagas directamente económicamente allí lo que es el conductor, que si no recuerdo mal, sale a 1,40 y con lo otro pues está saliendo a 75 céntimos, 80 céntimos, una cosa así. Es decir, todas estas indicaciones las damos para aquellos jóvenes que nos estén viendo, realmente les puede beneficiar y ya saben los trámites que tienen que seguir dentro de muy poco cuando se desplacen o gente que quizás estén viviendo allí y desconozcan esto. Aparte también se encuentra el tranvía y por supuesto también el metro, que yo creo que también es un medio de transporte en Sevilla muy utilizado para desplazarse y que aparte también tiene una alta velocidad que llega de un sitio a otro en cero coma. Y porque aquellas personas a punto que si quieran ir al lado de la vida seguramente tengan que utilizar el metro y al igual que existe esta tarjeta para la tarjeta que se recarga para el autobús, la pueden utilizar también para el metro para que lo tengan en cuenta que sale mucho más económico. Ángela Nacho, ¿en Huelva y en Córdoba? En Huelva, hasta lo que yo sé, yo por lo menos usaba la tarjeta joven del ayuntamiento para el descuento en el autobús para esas veces las que, bueno por motivos de horario o de disponibilidad no encontraba coches y para moverte por Huelva el autobús urbano. Sé que mis compañeros tenían tarjetas con las que recargaban en kioscos, en estancos y demás, pero después poco más, vuelvo a una ciudad mucho más pequeña que Sevilla y al fin y al cabo la mayoría de las carreras o grados están en el campus del Carmen con la Merced y digamos que tienen muy buena comunicación en el sentido de que la mayoría de los barrios aledaños a este campus son enteros de estudiantes. Entonces prácticamente la movilidad es nula porque la mayoría de estudiantes tienen el piso a unos 10-15 minutos de su propio piso y poco más que decir. No se vea tanto uso al medio de transporte como a lo mejor en Sevilla. Pues en Córdoba lo mismo, sí es verdad que es una ciudad que está muy bien comunicada por los autobuses urbanos. Yo siempre allí me muevo o bien andando o en autobús. En mi caso siempre he intentado buscar piso por la zona donde se encuentra la facultad, entonces siempre me he desplazado andando porque vivo a escasos cinco minutos. Pero sí es verdad que está muy bien comunicada con el autobús y aquellas personas que vayan a Córdoba a estudiar y su universidad, su facultad esté en el campus de Rabanales, que es verdad que es un campus que está a las afueras de la ciudad, se puede acceder al campus tanto en tren como en autobús. Y bueno, los que vayan a estudiar ahí, la gente normalmente se va a vivir a pisos que están más cerca de la estación de tren o en paradas de autobús. En cada parada de autobús normalmente suele pasar el especial de Rabanales. Entonces, como ya decía al principio, están muy bien comunicados porque vivas donde vivas puedes acceder con mucha facilidad a tu centro de estudios. Perdón, hay que recargar una cosa que es que realmente muchas veces hablamos aquí de los tiempos. Me decimos, es que me tardo en llegar a este sitio media hora andando. Aquí quizá nos parezca una palabra de tiempo, pero allí media hora andando es prácticamente al lado. Yo recuerdo que una persona me dijo, yo vivo ahí al lado. Y cuando me di cuenta, nos habíamos llevado 30 minutos andando y digo, bueno, pues al lado y al lado tampoco vive. Y me dice, sí, pero esto está aquí al lado. Esas dimensiones en La Palma las tenemos un poco más. Claro. Como ha dicho antes Ale, no has podido disfrutar de lo que es realmente la vida universitaria a causa de la pandemia. Y quizá esta pregunta vaya más dirigida a ustedes dos porque a ti también te ha afectado tu primer año en Sevilla con esta pandemia. ¿Cómo se vive? ¿Cuál es el ambiente de la ciudad? Pues a mí la verdad es que la pandemia me ha cogido muy poquito, solamente un año. He tenido la gran suerte de poder disfrutar todos mis años universitarios. Y bueno, me han cogido pues eso, las clases online, telemática, todo. Y desde casa, pero solamente un año. Entonces yo menos mal que no lo he podido sufrir tanto, a lo mejor como Ale. Claro, en mi caso la pandemia me afectó en el segundo cuatrimestre del curso pasado. Yo creo que el hecho de que nos cogiera por sorpresa a todo el mundo no dejaba atrás la universidad. Y dentro de, digamos, las capacidades que tenían, lograron que sacáramos esta promoción el curso adelante con muchas complicaciones. Pero centrándonos en la pregunta, la verdad que el ambiente de Huerva es muy bueno. Me llevé la sorpresa porque desde que estaba en bachillerato yo siempre escuchaba, ¿no? Es que Sevilla es un lugar mejor para estudiar, se lo pasa a uno mejor. Y bueno, vamos a probar en Huerva. Y la verdad es que a mí no me ha defraudado. Obviamente para mí supuso un cambio brusco el hecho de salir en La Palma y luego salir en Huerva porque ves unos ambientes diferentes, ves más diversidad y al fin y al cabo yo creo que en esa diversidad es donde está la riqueza. Y creo que supone un crecimiento personal y también, digamos, a otros niveles el hecho de conocer otros ambientes, otras personas y otros lugares. Quizás Alejandro y Alejandro no habéis conocido lo que es la vida universitaria como... Quizás yo lo conocí los dos primeros años de carrera o Rocío lo terminó conociendo con sus respectivas fiestas y demás. Pero quizás eso os haya beneficiado en el caso de conocer mejor la ciudad y daros ese rato de libertad. Porque Sevilla es una ciudad muy bonita con monumentos muy bonitos que te permite disfrutar de ella. Sí, bueno, yo la verdad es que como te digo, en cierto modo pues en mi caso a nosotros nos ha perjudicado mucho lo que es el curso prácticamente, porque lo que yo estudio pues es todo muy manual, digamos, todo se realiza a base de prácticas y por lo tanto que nos hubiéramos quedado en casa era realmente casi un curso perdido. En el caso mío hablo siempre de la perspectiva en la que yo mismo estoy estudiando porque es eso, es que o lo haces allí o tú en tu casa no tienes los materiales suficientes para poderlo realizar. Es cierto, hay que decir que cada universidad, que cada centro educativo, aquí hemos tenido el mismo ejemplo con los profesores anteriores, ¿no? Han decidido realizarlo de una manera, han decidido realizarlo de otra, es decir, no todas las universidades, ni todos los institutos, ni todos los colegios han decidido realizarlo exactamente de la misma forma. Pero bueno, es algo que nos ha tocado vivir y que yo creo que nos tenemos que adaptar. Vendrán, como he dicho antes, años mejores, que este año le ha tocado vivirlo así, pues bueno, pues seguramente te quedan más años allí, entonces seguramente hay que disfrutarlo. Aún así, el que ha estudiado en Sevilla, como es nuestro ejemplo, o en otras ciudades, algo seguramente ha podido disfrutar de un día tomarse un refresco o algún vao, o ha podido conocer tal zona, o ha podido conocer tal otra. Realmente yo creo que no es solamente la vida de fiesta lo que se vive allí, sino el simple hecho de tú ya empezar a independizarte, digamos como aquel que dice, a desenvolverte en cualquier asunto, ya es un crecimiento personal para cada persona. De hecho, yo recuerdo el primer día que llegué y ya pues nos quedamos los tres, mis tres compañeras, mis dos compañeras y yo en el piso, y ya los padres se fueron y fue como, ya estamos solos, ya nos tenemos que hacer todo, ¿ahora qué? Es una especie de choque. Ahora tengo que hacerme la cena, tengo que, mañana me tengo que despertar por mí mismo, me tiene que despertar mi madre, y era que creces personalmente. Que yo creo que esta suerte realmente la tenemos las personas del pueblo y no la tienen las personas que vivimos en la ciudad, que en ese sentido somos afortunados, lo vuelvo a decir. Yo el primer día cuando fui a la facultad y dije que era de La Palma, me dijeron, estas 30 minutos, ¿qué haces viviendo aquí? Y yo dije, es que en mi pueblo lo más normal es que las personas vengan a estudiar a Sevilla y se queden en Sevilla. Y las personas me decían que yo estaba malgastando el dinero por el simple hecho de estar 30 minutos de La Palma a Sevilla y estar pagando un piso innecesariamente. Yo os quería preguntar por eso de que habéis estado hablando, por ese shock que se vive porque, bueno, todo el mundo vemos esa parte bonita de la vida universitaria o independencia, fiestas, pero yo creo que a todos nos ha pasado también que nos cuesta adaptarnos porque es una vida completamente nueva, hacerte un mundo nuevo. Una facultad Juan Diego antes decía que aquí, es verdad, en el instituto nos tienen hasta última hora entre algodones, por así decirlo, y después llegas y te enfrentas a algo completamente nuevo. ¿Cómo vivisteis vosotros ese trance, ese adaptarte a una nueva vida? Pues bueno, en mi caso es un poco al principio, sobre todo los primeros meses, complicado. Sobre todo yo porque me fui a una ciudad totalmente para mí desconocida, nueva, entonces te enfrentas también a que para desplazarte desde tu casa a cualquier sitio tienes que coger un autobús urbano. Entonces, nosotros aquí en el pueblo eso nunca lo habíamos visto. Es cosas que te tienes que ir haciendo poco a poco y que al principio cuesta. Y yo hice una amiga que estudiaba en mi facultad, pero que era de Córdoba, entonces gracias a ella la verdad es que me lo explicó todo y me iba, yo siempre le preguntaba para ir a lo mejor al centro de salud, me dice pues tienes que coger a este autobús, te tienes que montar aquí, te tienes que bajar aquí. Y hasta que tú te haces, eso lleva un poquito de tiempo. Y también es verdad con respecto a la universidad que salimos del instituto muy acomodados, porque en cierto modo el trato con los profesores es como si fueran también nuestros padres, porque tú sales de casa y no notas el cambio cuando ibas al instituto, porque el trato con tus compañeros y con los profesores es muy cercano. Llegas a la facultad y te encuentras pues un poco de frialdad, un terreno más frío, porque los profesores ya no te conocen, no te tratan con tanta estima. Pero bueno, eso yo creo que es acostumbrarte el primer año a tantos cambios y a tanto shock, pero que bueno, que te hace. Cuesta, pero te hace. Pero después merece la pena. No sé si el resto… Hombre, yo creo que eso, como he dicho antes, es enriquecedor. El primer día o los primeros días, como iba contando Ale, tú ya te enfrentas a una realidad que no estás acostumbrado a vivir y todo es nuevo. No sé, yo quizás era demasiado… No sé, cerrado, pero yo por ejemplo no sabía que para parar autobús rojo había que sacar la mano. Yo eso no lo sabía. Y después el tema de las paradas, de las aplicaciones que existen, pero bueno, para quien no lo sepa, en el caso de Sevilla, el autobús urbano tiene una aplicación que se puede descargar, que el nombre es TUSAN, que me la dijo María Díaz, que yo creo que María Díaz ha informado como medio pueblo de cómo funciona aquello. Y ella te va diciendo el tiempo que le tarda al autobús en llegar, que el autobús no te puede venir mejor, y aparte siempre tendremos ahí nuestro querido Google Map, que te ayudará siempre a dirigirte para un lado o para otro, a la hora que puedes coger este autobús, a la hora que puedes coger este otro, si te viene mejor coger el tranvío, te viene mejor coger… En fin, que yo creo que también es cierto, diciendo algo antes que creo que decía él, que a través de las redes sociales le había ayudado mucho, pues este avance tecnológico nos ha ayudado en esta serie de aplicaciones, y bueno, a la hora de ponernos en contacto con compañeros que antes no conocíamos en el sentido de la primera vez que se enfrenta, porque cuántas veces en Twitter yo le digo, quién por la facultad de no sé cuánto, o quién el primer año en no sé qué carrera, o se busca compañero de piso para tal zona, o se busca piso en tal zona, y a partir de ahí los encuentras. Otro caso, por ejemplo, que a mí me pasó, es que también me lo recomendó María, era una página de Twitter que era cotilleos UF, que yo creo que seguramente mucha gente la conocerá, y te sirvió para eso, para conocer, es decir, para ver si había alguien que estaba buscando compañeros de piso, pisos que se alquilaban, gente que aparecía nueva por una facultad, por otra, que en cierto modo las nuevas tecnologías nos han ayudado. A mis compañeros de piso, perdón, de clases por cotilleos UF, ahí hicimos el grupo de clases, el grupo de periodismo 1, y de ahí hicimos el grupo de clases en julio, lo teníamos hecho, y quedamos todos la primera mañana, así que seguirla en Twitter que siga activa. Sí, sí, y además de hecho, hay grupos de WhatsApp creados antes de la primera convocatoria, o sea que la gente ya... Twitter está teniendo mucho auge ahora. María, estoy seguro que tú fuiste creadora de tu grupo de WhatsApp. Yo creé el mío, el mío sí lo crees. Yo te diría que no, porque creo que me dio mucha pereza guardarme todos los números. Para que realmente también que la gente de la Palma, allá donde vamos, no podemos pasar desapercibidos, él fue creador de su grupo de WhatsApp para la carrera, así que me alegra bastante, la verdad. Gente con iniciativa. Es la línea de que tú has comentado de Twitter, que me acuerdo ese verano, digamos del tránsito de segundo bachillerato, ya con la selectividad hecha a las grados, mi miedo era de encontrarme en Huerva solo y sin conocer a nadie. Digo, aunque sea alguien tengo que conocer, y gracias a Twitter, en este caso era ligoteo UHU, que funciona prácticamente igual que la que habéis nombrado. Empezar a encontrar compañeros de clase, y en el primer día de clase ya éramos 40 o 50 personas en el grupo, y que era un oso también facilita mucho las cosas. A mí igual que Ale, María me dijo, tienes que poner en Twitter que hay donde estudiar, UHU 2020, y a raíz de ahí pues ya encontré también a mi primera compañera de clase, y con la que ahora pues tengo el contacto y todos los trabajos lo hacemos juntos. Bueno, pues si me lo permitís, pues aquella persona que se vaya a Sevilla, si me quiere hablar, yo le informo cómo van los autobuses, dónde van los autobuses, los pisos, que es muy importante. Vamos, lo que quieran, yo estoy encantada de ayudarle a quien lo necesite, la verdad. El tema de compañeros de piso también es un tema muy importante, hay gente que decide irse con sus amigos, hay gente que decide buscar, yo en mi caso fui una de las que busqué por fuera, porque mis amigas ya tenían más o menos, no sé cómo lo habéis hecho vosotros, o fuisteis con amigos, o os habéis ido con gente que no conocíais de absolutamente nada, por dónde los encontrasteis. Bueno, en mi caso me fui con completas desconocidas, porque claro, aquí en el pueblo no es muy usual, aunque ahora últimamente sí conozco mucha gente que se va a estudiar a Córdoba, pero claro, cuando yo me fui, yo creo que fui de las pioneras, y claro, no conocía a nadie. Mi experiencia ha sido muy buena, creo que soy una afortunada en el tema de compañeras de piso, porque como ya he dicho desde el principio siempre he seguido con las mismas, pero bueno, creo que es un tema bastante complicado, porque cuando estudias escuchas historias de amigas que comparten piso y dices tú, qué suerte, qué suerte tengo. Y sí, yo como decía al principio, fue por anuncio, busqué el piso, y bueno, pues se iban uniendo. Yo fui la primera en entrar en mi primer piso, y bueno, luego el casero, como seguía puesto el anuncio, iban accediendo nuevas niñas, hasta que ya completamos el piso y eso. Siempre he seguido con las mismas porque he tenido mucha suerte, y nunca he querido cambiar para no tentarlas. Digo, no voy a cambiar. Yo en mi caso decidí marcharme con dos amigas mías de mi reunión, con las que salía, y la verdad es que la convivencia muy bien. Hombre, descubres cómo es una persona, porque una persona en el ámbito de estar en un bar, de salir, no es lo mismo en una convivencia, porque en un bar tú estás con esa persona, en un bar, en cualquier sitio. Fuera de casa tú estás cuatro o cinco horas, pero la convivencia pues descubre cosas que decías, pues no conocías y demás, pero muy bien. Si hay comunicación que tiene que ser lo importante, yo creo que la convivencia puede ser buena. En mi caso fue un poco remix, porque yo tenía compañeras de aquí de La Palma y de fuera, pero bueno, la verdad que fue una experiencia bastante positiva y bien, y encontramos el piso. Sí, tengo que ser sincero con respecto a esto, y realmente el piso lo buscó mi compañera, porque ya yo tenía menos tiempo y ella pues la verdad que se encargó de buscarlo y de encontrarlo, y la verdad que bastante bien. Aparte, creo que se encontró a través de Mil Anuncios o de algún tipo de aplicación de estas, que son las que a partir de ya están ahora mismo como luego con los caseros para ofertar los pisos que tienen y demás, y bueno, que a través de todo el verano la gente suele ya ir moviéndose, sobre todo los estudiantes nuevos, que hasta que no terminan selectividad, tienen las notas, tienen el acceso a las carreras ya que han solicitado y demás, pues no es un movimiento de los primeros años. Y los que ya vienen de otros años atrás, pues sobre mayo o junio, o se quedan en el mismo piso que están, o empiezan a buscar unos u otros, depende de lo cómodo o lo cómodo que hayan estado. El consejo suele ser quedarte, si te ha ido bien, no te muevas mucho, porque te puedes encontrar... Tentar la suerte, como ha dicho Ángela. Puedes tentar la suerte, y si te ha ido bien, quédate ahí y no te muevas. Pero siempre es una experiencia muy gratificante, y que te hace crecer mucho como persona el compartir piso, porque aprendes mucho de tus compañeras o compañeros de piso, te tienes que adaptar, sabes que ya no vives con tu familia, y que ya no es todo como tú quieres, sino que tienes que respetar, y también puedes hacerte respetar, cambiar de ti ciertas cosas, que tú ves que pueden molestar a otras personas. Porque claro, con tus padres, pues a lo mejor es un poco todo más permisivo, y te hace crecer mucho. Yo la verdad es que lo he notado mucho también, cuando vuelves a tu casa, y te dicen tus padres, pues anda, esto no lo hacías antes, estás aprendiendo a hacer cosas, ¿no? Es muy bueno, yo lo recomiendo, y también que no exista miedo a compartir piso con personas desconocidas, porque es una experiencia muy enriquecedora el conocer, y si te va mal, pues siempre puedes cambiar, que para eso tienes muchos años de carrera, el cambiar y conocer gente. Nacho, en tu caso no has compartido piso, pero bueno, si has tenido esa oportunidad de conocer compañeros, convivir con ellos, enriquecerte de esa experiencia. Claro, al fin y al cabo, he sido un invitado a muchos pisos de compañeros de carrera, y la verdad que donde más cómodo me he sentido, ha sido con personas que compartían el piso y que se conocían ya. No sé por qué, pero siempre me transmitía esa sensación de confianza, de comunicación, de que como ya se conocían de antes, no tenían, digamos, filtros a la hora de decirte una cosa u otra. Que eso, por ejemplo, sí me lo encontraba en otros pisos de compañeras, que a lo mejor habían buscado a través de anuncios y demás, cómo completar esos pisos, y sí notaba algunos silencios, algunas miradas que me incomodaban a mí, que estaba allí de invitado, y que en los otros pisos no notaba. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que había hablado, de que es una experiencia bastante enriquecedora, y que sirve de desarrollo de una persona y para desarrollar su autonomía al fin y al cabo. Para ir finalizando, me gustaría hacer la pregunta estrella que ha sido durante todos los programas de La Brújula. ¿Qué consejo le daríais a aquellos jóvenes que en una semana se presentan a selectividad? Yo el consejo que le daría es que escogieran las carreras de corazón. No porque es lo que me da la nota. Vale, te puede dar la nota, pero es que al año siguiente probablemente te vayas a salir porque no te guste. La vocación es muy importante, sobre todo en carreras como educación social, trabajo social. El primer año, yo siempre se lo digo a la gente que conozco, el primer año suele ser muy feo porque son asignaturas muy genéricas, no terminas de entrar en materia, pero si de verdad tienes vocación, si de verdad tienes ganas de aprender lo que estás estudiando, vas a continuar y a la larga te vas a alegrar. Yo, al igual que Nacho, lo mismo. Lo que hagan, lo hagan de vocación porque, como dices, el primer año es un año muy feo, un año que cuesta, y si no hay vocación, pues es duro de sacarlo hacia delante, la verdad. Entonces, que lo que hagan, lo hagan, porque realmente les gustan y no porque, pensando en un futuro, crean que haciendo unas oposiciones pueden... Que pueden, ¿no? Porque hay personas que lo hacen de vocación, pero hay otras que a lo mejor hacen carreras que dicen, bueno, pues dentro de cinco años intento sacar unas oposiciones y pues tengo ya trabajo y realmente no te gusta de lo que vas a trabajar en un futuro. Entonces, mientras Argo saca de vocación y estudies lo que realmente te gusta, aunque sea un poco duro, pero al final acabas acabando la carrera porque haces lo que te gusta. Sí, pues yo no muy lejos de lo que dicen ellos. A los que hacen, se van a enfrentar a selectividad, perdón, en una semana yo les diría que no tuvieran miedo y que no se vayan a meter en una carrera porque sea esa la que más salidas tiene. Yo pienso que al final las salidas las pone uno mismo y los límites nos los ponemos nosotros. No hay carreras con más salidas ni otras con menos salidas. Tenemos que estudiar lo que nos gusta, lo que creamos que va con nosotros, con nuestra personalidad y donde creamos que nos vamos a desarrollar tanto personal como profesionalmente mejor y no dejarnos influenciar por gente que nos puedan decir no, pues no te metas en esa carrera porque tienes muy poca salida. ¿A qué te vas a dedicar? No, las salidas no las ponemos nosotros mismos. Y que no hay límites, que salgan, que estudien lo que quieran pero que salgan, que salgan de su zona de confort y que descubran porque se van a enfrentar probablemente a los mejores años de su vida. Entonces tienen que disfrutar y vivirlos al máximo porque cuando acaben los años de universidad van a decir wow, todo lo que he pasado, volvería a empezar bachillerato con los ojos cerrados. Así que a estudiar, pero sobre todo a salir, a disfrutar y a hacer lo que de verdad cada uno quiera. En tu caso Ale, al igual que hemos hablado con Isma sobre los grados superiores, ¿qué le dirías a aquellos que, bueno, quieren una formación profesional? Bueno, yo a ver, yo me dirijo a todo el mundo, ¿no? Principalmente recargar lo que ya habéis dicho. Lo que uno haga lo tiene que hacer en la mente de corazón porque el día de mañana te vas a dedicar a ello, te vas a dedicar a ello un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Una carrera, un grado superior, al fin y al cabo son dos, cuatro o seis años con un máster, el tiempo que dure a lo mejor. Porque aparte digo un máster porque después hacemos uno, hacemos dos más, siempre se hace muchas veces incluso más de uno. Lo que se haga se tiene que hacer de corazón sintiéndolo para que tú el día de mañana, cuando te levantes por la mañana digas a mí esto me gusta, no me cuesta trabajo o me cuesta menos trabajo que si estoy haciendo algo que no me gusta absolutamente nada. Entonces yo creo que eso es fundamental. Desearle también toda la suerte del mundo a aquellos jóvenes que en cuestión de menos de una semana se presentan a selectividad y a todos aquellos jóvenes que en menos de tres meses se enfrentan a lo que es un bachillerato, que también yo creo que se enfrentan a una etapa educativa nueva igual que los universitarios, igual que los de formación profesional, pero también vienen con ese miedo de que ojo, selectividad que la tenemos ahí ojo, tranquilidad, que todo el mundo pasa por ahí, que todo el mundo lo supera y por lo tanto desearle, como digo, la mayor suerte del mundo a aquellos jóvenes que comienzan las carreras universitarias también en menos de tres meses, o bueno, un poquito más de tres meses porque no hasta septiembre, final de septiembre, decirles que se pasen por la Consejería de Juventud, que se informen de los diferentes tipos de descuentos en bonos autobuses, en el tren, que se saquen la tarjeta joven europea, que es una tarjeta que hace no solamente descuentos en los trenes, porque hace también descuentos en diferentes tipos de comercio en las ciudades, en diferentes ciudades, no solamente tampoco ni de Huelva, ni de Sevilla, ni de Córdoba, es decir, como digo, es tarjeta joven europeo, es decir, que te sirve para museos, para algunos tipos de restaurantes que hay, etc. Y que, bueno, por supuesto, la Consejería de Juventud está abierta para cualquier tipo de ayuda que necesite la juventud palmerina, esté en la etapa educativa en la que esté, que en el caso de los diferentes tipos de becas que existen por parte del Gobierno Central, por parte de la Junta de Andalucía. Nosotros, a través de Guadalinfo, también podemos ayudar a realizar ese tipo de trámites, porque, no lo hemos comentado, pero existen diferentes tipos de becas, bien sea de transporte o de cualquier otro tipo, las becas 6.000, que salen más o menos en diciembre. Bueno, pues que se pasen, que nuestras puertas siempre están abiertas para recibir a todo el mundo y para darle cualquier tipo de información que necesite, que eso es lo que también hemos buscado a través de este programa, que bueno, desde aquí aprovecho y felicito a María, un programa que ha costado de 7 programas en total, en rigurosos directos, 6 de ellos, que hay que tener mucho valor para llevar un directo de estos tipos, en Instagram, además, que es un formato totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y bueno, María, gracias por tu trabajo, por estar ahí. Y también aprovecho ya porque ya me despido a todos vosotros por querer compartir a todos los que nos habían acompañado todos estos días atrás, a todo el profesorado del IES y de otros centros educativos que nos han estado apoyando y dándonos las felicitaciones por este tipo de programas porque el único objetivo que tiene es el de ayudar a la juventud palmerina. Hacen que bueno, muchas gracias. Yo quiero volver a agradecerte, como repetí en el último programa de La Brújula, por haber contado conmigo en esta segunda temporada y las gracias porque para mí ha sido una experiencia muy gratificante y una de las primeras como profesional en esta carrera. Pues nada. Muchísimas gracias. Bueno, yo agradecer también porque hayáis contado conmigo para esta parte final, para este especial y muchas gracias tanto a la Concejalía de Juventud como a María y desde aquí despedirnos y a todos los que os presentáis a selectividad, grados superiores, a todos los que vayáis a empezar algo nuevo bien en septiembre, muchísima suerte, no tengáis miedo y como ha dicho Ángela, disfrutar muchísimo porque son los mejores años, yo creo, que se van a recordar en la vida. Reitero lo mismo que Rocío, muchísimas gracias, como ha dicho Ale también, a todos los jóvenes que no han dudado en decirme que sí a la hora de realizar el directo y darle la suerte a todos los jóvenes que se enfrenta a una nueva etapa de su vida.